Hola y muy buenas a todos amigos de youtube Bienvenidos a RunacoGamer Estamos en un nuevo video para el canal chicos Y bienvenidos A este fantástico Rage Y en el video de hoy lo estrenaremos En esta primera parte Primer episodio de este fantástico titulo Llamado Rage o Rage Vale chicos, un videojuego lanzado En el año 2011 para las plataformas PS3 Xbox 360 y PC Vale, así que en el video de hoy Lo vamos a estrenar En esta primera parte, los creadores Son Bethesda, entre otros Los de Fallout, los de Doom Los de Wolfenstein, etc, etc Este fantástico Rage Que pertenece al género Looter Shooter Vale, es un Looter Shooter Este Rage O Rage, el primero de la saga Rage Por cierto, obviamente Estamos en Xbox 360, vale Estoy en Xbox 360 Ya que en cuanto a videoconsolas Es donde mejor Se ve y funciona Vale, así que Lo voy a estrenar Lo vamos a estrenar Este Rage O Rage 1 Rage 1 Rage 1 El primero de la saga También tiene mecánica de rol Y de RPG, vale A simple vista Es como un mundo abierto Dicho esto Eh, comenzamos con este Rage O Rage Eh, vale Ah, chicos Antes de comenzar Mmm Recordad Eh, ajustar la calidad del vídeo A 1080p Para no perderos Ningún detalle, vale A la máxima calidad A 1080p Dicho esto Estrenamos Este fantástico Rage Vale Ok Eh, vale Ahora Ya se ha guardado Campaña Multijugador Ajustes Descarga de contenido Créditos Vale Este, este sería el menú De Rage Ok Primero Eh Ajustes Sonido Video Eh, vale Vale Eh, esto sería Lo del brillo Ajusta el indicador Hasta que casi no puedas ver El logotipo Vale Así, chicos Así, así El brillo ahora mismo Actualmente estaría a la mitad Vale A la mitad Hasta que casi no puedas ver el logotipo Vale Casi no se puede ver El brillo estaría a la mitad Vale Justamente a la mitad Vale Yo creo que así estaría a la perfección A la mitad El brillo Ok Eh Vale Ajusta el indicador Casi No se puede ver El brillo está A la mitad Ok Vale Eh Vale Volvemos Ok Multijugador Campaña, chicos Campaña Nueva partida Si Vale Ahora la dificultad En Fácil, chicos En fácil Vale Ya que es mi primera vez Y jugar en normal Difícil O pesadilla Sería imposible Y ya que es mi estreno Me gustaría primero ir adaptándome al videojuego E ir aprendiendo sus mecánicas Antes de Eh Dar el salto a una dificultad más alta Vale Así que Eh Más adelante Ya me lo iré Eh Pasando En sus Demás dificultades más avanzadas Pero por ahora Fácil En su dificultad Fácil Vale Dificultad fácil Para ir aprendiendo La mecánica de Juego De este videojuego Y primero ir Eh Haciéndome a los controles Y a la jugabilidad Vale Así que le damos a Fácil Y comenzamos Vale Becesta Software Presenta Impacto de aposicente M-100 Recibido Control atrás Aquí 1-1-3-4 Comprobación 1-1-3-4 Sistemas correctos Lanzamiento de arcas Iniciado Comenzando preparación Criogénica Iniciar inyección De nanotritos Sistemas criogénicos De soporte vital Listos Inyectores de lanzamiento Subterráneos 97% listos A la casa asegurada Iniciar enterramiento Objetivos confirmados Diagnósticos completados Personal del arca entrando en estasis Aquí 1-1-3-4 Conto Entendido 1-1-3-4 Entiérrese Aquí controla Clash Corto Ojalá vivamos Para ver el mañana Vale Impresionante Proyecto Eden Arca Ok Project Atlas Reservación externa Detectada Cámaras criogénicas En peligro Cámara omega 5 Activa Iniciada la activación De urgencia De nanotritos 3-2-1 Vale Secuenciador Activo Vale, activo Abrir los sellos De las cámaras Normal Reelitiamos los sistemas de datos Vale Recibido Calibrando sistemas de coordenadas Mira arriba Vale chicos Ya estaríamos en el gameplay Entonces sería Arrange Quiere guardar esta Calibración vertical Eh Invertir No Aceptar Vale Está guardando Ok La Vale Conectado Bien Vale 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 Recibido Recibido Cierre exterior Abierto Madre mía chicos Inicio De la reproducción De medios Eh Gracias Gracias Dios Nadie sabe que encontraréis Al despertar Pero vosotros Y el contenido De las arcas Sois lo único Que separa La humanidad De la extinción Rezamos por vosotros Id con Dios Finalización Bueno chicos Ya hemos escuchado Toda esa secuencia Somos La última esperanza De la humanidad No sé dónde estamos Vale Ahora ¿Qué habría que hacer? Eh Estos son Gente Muerta ¿No? O está Criogenizada Está En cápsulas Eh Ok ¿Y esto? Vale Esto es para agacharse La B Ok chicos Pues Ya está Pues esto ya sería El gameplay ¿Vale? Ahora habría que ir Por aquí Supongo Ah Vale Este sería El mundo Chicos Madre mía Mundo abierto Está guapísimo Dios Ok Vale Vale ¿Y ahora? Vale Yo creo que ya han cargado Las texturas ¿No? Dios Madre mía ¿Cuánto han tardado en cargar Las texturas? Es un mundo muy abierto ¿Vale? Mundo abierto Muy gigante Ok Eh ¿A dónde habría que ir? Vale Estoy caminando ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Uf! Gracias Nos han salvado Dios Vale ¿Eso qué es? ¿Un coche? Gracias Compañero Por salvarme Ok Vamos Vamos Eh Vale El juego va muy fluido ¿Vale? Va 60 fotogramas Entrar Va muy Muy fluido Muy suave Suave Como la seda Vale Si hay que largarse Aquí Gracias por salvarme Antes Bandidos Si si Nos vamos Vámonos Si gracias Territorio De los fantasmas Vale chicos Es un mundo abierto Muy enorme Normal que tarden Tanto en cargar Las texturas Bienvenido al futuro Si Esto es el futuro Es que es un mundo gigante ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Un Una Aeronave O un globo O un O un dirigible No sé Agárrate bien Bandidos Bandido Bandido Cuidado Vale Es una pena Que sigas llevando El traje del arco Se acerca Un buggy Vale O este coche Cuidado Estos son los enemigos Vale Eh No tío Vale Ten cuidado eh Recibido Recibido Una especie Una especie de desguace ¿Esto qué es? Un desguace O un taller Vale Nos aproximamos Eh Seguimos avanzando Aquí hay un aparcamiento ¿No? Aparcaremos aquí Supongo Vale Detén el coche Compañero Vale Perfecto Hemos llegado Estamos como en un tipo De desguace Salir del buggy ¿Veis? El buggy Sí Vamos Sal Salimos Vale Bien Correcto Perfecto Vamos Por aquí Vale Eh Te sigo compañero Yo te sigo Madre mía Que suave va el videojuego Va a 60 frames Muy muy Estables Y sólidos Vale Y ahora Eh pistola de ¿Sabes? Me la he jugado Por salvarte Sí Muchas gracias Además de poner en peligro Mi vida Me he jugado La de los demás También es verdad Sigo vivo Porque no me meto En líos Pero eso Ha cambiado Al salvarte Gracias compañero Necesito que hagas lo siguiente Vale Ve a donde viven los bandidos Y elimínalos Simple y llanamente Que no quede nadie con vida Salvo tú Vale Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje Y la pistola y los pertrechos que están sobre la mesa Oh No solo voy a darte las gracias Vuelve vivo y te buscaré una armadura Que podrás ponerte encima de ese traje del arca Vale Una armadura me vendría Me vendría muy bien la armadura Compañero Acabar con los bandidos Hablar es fácil Pero el movimiento se demuestra andando Coge la pistola y los pertrechos Eh Del mostrador Luego llévate un todoterreno Y ve al norte A la guarida de los fantasma No vuelvas hasta haberlos aniquilado Si me haces este favor Te daré una armadura del arca Que complemente A tu traje del arca Eh Aceptamos Una cosa más Vale No creo que a ti Te cueste demasiado Librarte de los bandidos Yo tampoco lo creo He oído que la gente del arca Sois muy especiales Especiales Tienes que encontrar su escondite Y solucionar el problema Esa vida o muerte Y van a atacarnos Vale Haré lo que pueda Ok chicos Pues Tenemos una nueva misión Vale Pero creo que lo voy a dejar por aquí Si chicos Hasta aquí voy a dejar Esta primera toma de contacto Con Rage Vale Antes vamos a guardar partida Partida Eh Nueva Vale Guardando Contenido Bien Eh Volver Y salimos Se Ok chicos Pues como decía hasta aquí Voy a dejar este fantástico Rage Primera toma de contacto Vale Eh Ya Vimos Lo que le ha pasado a la tierra Eh Que ha sido Devastada por 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 esos Seres Extraterrestres Vale O por esos bandidos Que son como Una raza no humana Vale Son como alienígenas Eh Y Despertemos en una especie de cápsula Después de aterrizar Con una nave espacial Supongo Estábamos ahí Criogenizados Hasta que Vamos a la cápsula Pudimos salir Y nos habló El robot Sobre la misión que tuvimos Salimos a la calle Un mundo abierto Totalmente gigante Y en Y Y Y Y Y encontramos A ese bandido Que nos intentó matar Pero ese hombre Nos salvó la vida Avanzamos con el bug Hasta llegar A su guarida Supongo O a su taller A su garaje A su Eh A su desguace Y a Y ahora Tenemos una nueva misión Ir a por los bandidos A las montañas Con el buggy O algo así leído Así que chicos Eh Ya sabéis Apoyar este vídeo Con muchos likes Y suscribiros Para más Raze Que os quiero mucho Un saludo a RenacoGamer Y hasta la próxima Que será dentro de muy poco Chicos En muy poquito Tendréis Un nuevo vídeo En el canal Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos